Hola chicos, razonamiento abstracto 25, ahí está, busca la solución, da el pause y todo tuyo. Bueno, espero que lo hayas encontrado, ahí está el play, y vamos a mirarlo juntos. En los tres primeros observamos, parece ser que el mismo número de puntos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Y su posición relativa, es decir, relacionada de unos con los otros, parece ser la misma. Es decir, si estos puntos los coges, están colocados igual que estos cinco, igual que estos cinco, respecto a ellos. Este a la misma distancia, este a la misma distancia, etcétera, ¿lo ves? O sea, que son como unas manchas, que tú con un papel transparente las hubieras ido corriendo. Respecto al cuadrado, donde están enmarcadas, no están igual. Observamos que estas, es como si todas ellas juntas, las hubieran corrido, un cuadro, todas a la derecha. Es decir, hubieran hecho una traslación de un cuadro a la derecha. Este vez torcido, nos indicaría el movimiento. Muy bien. Vamos a ver si con estas, ya que tienen la misma interrelación, pudiera hacerse lo mismo. Otro cuadro a la derecha, imposible. Esta se nos saldría del escenario. Entonces decimos, bueno, hemos entrado por traslaciones. Vamos a ver si podemos seguir con traslaciones. Si no a la derecha, pues a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y parece que es más próxima a la derecha, pues que sea la de la izquierda, puesto que están en la misma línea horizontal, antes que recurrir a las traslaciones verticales, tanto de arriba como de abajo. Vamos a ver si esta, si esta, puede tener en las soluciones una análoga correspondiente que estuviera trasladada a la izquierda. Vamos a ver, esta, evidentemente no. Esta, vamos a ver. Esta y esta están bien. Esta también, esta también. Y esta también. Bueno, pues creo que la hemos encontrado, pero miremos brevemente a las otras, no sea que haya algo parecido y que fuera mejor. De momento, la 2 es la candidata, que sería una traslación hacia la izquierda y nos daría esta, que sería la 2. Vamos a ver. Esta no está igualmente colocada, por lo tanto la descartamos. Esta sí que está igualmente colocada, pero habría supuesto una traslación en diagonal, ¿lo ves? Esta se habría venido aquí, esta aquí, etc. Y daría esta, la 4. Sí, la 4. Estas, esta la 5, tiene esto, tiene esto igual, tiene esta igual, pero la última, la de abajo, la tiene cambiada de sitio. Esta la tiene a la derecha y esta la tiene a la izquierda, por lo tanto no tienen la correlación que tienen estas, descartada. Y esta creo que tiene la misma, idéntica, pero su traslación habría sido hacia arriba. Y ya hemos dicho que entre una traslación en diagonal y una traslación vertical, preferimos nuestra lógica en B más próxima, la traslación en horizontal, aunque sea en sentido contrario. Así que nos quedamos con la 2 que habíamos dicho. ¿Estamos? Venga, hasta luego. Vamos. 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 Gracias.